Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Mel Lagomasino, Managing Partner y CEO en We Family Offices, una verdadera celebridad en el mundo de la gestión de patrimonios desde hace muchos años. Mel, lo primero, muchas gracias y un placer tenerte con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Y gracias además por hacer este programa en el que queremos hablar de consejos para invertir con éxito, de por dónde empezar cuando se quiere invertir, de darles a ustedes pistas que les sirvan para hacer una buena gestión de su patrimonio. Y ahí Mel, tú me decías estos días cuando preparábamos la entrevista, hay que empezar por distinguir de una forma muy clara entre lo que es invertir y lo que es ahorrar. Elabora sobre eso. Bueno, yo creo que hay una conexión importante entre las dos cosas, pero es muy distinto. Ahorrar es postergar el consumo del dinero por un periodo de tiempo para consumirlo más tarde. Invertir es poner a trabajar ese dinero. Ahora, cuando uno ahorra, normalmente la gente tiene algún fin. Quiere la educación universitaria para sus hijos, quiere comprar una casa, quiere poder jubilarse, etc. Entonces es súper importante entender ese fin. Porque la inversión, o sea, poner ese capital a trabajar, se debería de poner a trabajar exactamente alineado con ese fin. Alineado con el fin. Y ahí es donde viene el tema importantísimo, tú me decías, de dar a los dineros un propósito, ¿no? Exacto. Explica. Exacto. O sea, que si yo tengo un hijo de dos años y el propósito de mis ahorros, es que yo quiero que ese hijo pueda entrar a la universidad. Entonces ya yo sé que yo tengo 15 años para poner, para invertir esos ahorros. Y entonces con este tiempo de 15 años, eso me deja alinear esa inversión por 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay una volatilidad o unas subidas y bajadas muy importantes de la inversión a través de esos 15 años, no me preocupa mucho porque puedo aguantar 15 años. Y eso es súper importante. Igual con una casa. Si yo tengo, si yo voy a comprar una casa en dos meses y quiero invertir esa plata por dos meses, lo peor que puedo hacer es invertir esa plata con una inversión de largo plazo que puede tener volatilidad. Porque quién sabe lo que va a pasar de aquí a dos meses. Y a lo mejor estoy en una situación donde tengo que vender a la fuerza. Y cuando se vende a la fuerza para encontrar liquidez, ahí es donde se realiza la gran desperdición. Se vende mal, ¿no? Es cuando se vende mal y se hacen las cosas mal. Entre las cosas que se hacen mal, a veces es el tema de los productos o el tipo de inversiones donde uno entra. Tú me decías también otra cosa que a mí me parece muy importante. No, hay que siempre invertir en algo que uno entienda bien. Sí. Una de las cosas que pasa es que yo creo que la industria y la gente que quiere vender productos lo hace, primero lo hace demasiado complicado. Pero invertir verdaderamente es nada más que sentido común. Sin embargo, es súper importante que una persona nunca invierta en una cosa que no entienda. Porque otra vez, si invierte en una cosa que no entiende y viene alguna situación de mercado, puede ser un vendedor forzado exactamente en el momento inadecuado. Un tema que siempre o una regla que siempre oímos cuando se habla de invertir es diversificar. Háblanos de esa regla que es una regla de oro, ¿no? Diversificar. Si es una regla de oro, si uno lo que quiere hacer es preservar el capital. El capital. Pero no siempre. No. Explica esto que es muy importante. Ok. La paradoja, y la verdad que esto es lo que yo he visto a través de 30 años y tiene toda clase de implicaciones psicológicas, es que si uno mira las fortunas, los grandes patrimonios se hacen a través de concentraciones, se hacen a través de poner todos los huevos en la misma canasta y todo el esfuerzo en la misma canasta. Pero si uno se pone a ver las fortunas que se han dilapidado, casi siempre han sido porque están todos los huevos en la misma canasta. O sea que para hacer el capital, para crear el patrimonio, la concentración es crítico. Pero para preservarlo, una vez que está hecho, la diversificación es lo crítico. Es lo crítico. Y lo difícil, además, tú me decías, es hacer la transición, ¿no? De esos dos momentos. De momento en el que uno necesita concentrarse, yo lo mencionaba en mi introducción para conseguir ese éxito y luego cuando hay que cambiar el chip y decir, no, ahora para preservarlo, diversificar. Pero déjame que vayamos a un tema. Tú hiciste un estudio interesantísimo, que lo tengo aquí el año 2003, sobre las grandes fortunas de la revista Forbes. Y ahí pudiste, vamos, comprobar que eso era así, ¿no? Bueno, te doy un poquito de background, si puedo. Yo soy originalmente de Cuba y, por supuesto, vi todos estos capitales perdidos. Y siempre supe que Rusia, China, etcétera, Europa durante la guerra, o sea que había situaciones externas por las cuales se dilapidaban capitales. Pero cuando empecé en este negocio en Estados Unidos, me di cuenta que los americanos igual tenían este síndrome de perder unos capitales importantísimos. Entonces decidí, bueno, ¿cómo hago el research? Y lo que hicimos fue que tomamos la lista de Forbes. Y Forbes empezó la lista de los 400 más ricos americanos en el 83 y la miramos en el 2003. Y dijimos, ¿de los 400 cuántos quedan? Quedaban como 150. Bueno, por varias razones. Pero lo más importante no era cuántos quedaban, era cuántos de esos no estaban porque habían perdido grandes fortunas. Y había como 100 de los 400 que habían perdido grandes fortunas. Entonces miramos caso por caso a ver cuáles eran las razones por haberlo perdido. 20 años en los Estados Unidos, sin situación política que hubiera hecho nada especial, en un periodo económico bastante saludable. La razón número uno, la concentración. Vamos a dejarlo porque tenemos que ir a una pausa. La razón, la concentración. Es decir, la razón del que no habían hecho ese ejercicio de diversificación para la siguiente fase, que es la de preservar el capital. Pero tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos, nos vamos a ocupar de un procedimiento muy original que además tiene una metodología que Mel ha un poco impuesto sobre el papel y que les va a ayudar en esta área de hacer bien las cosas en en la área. Cuando un día recién con nosotros, Globo Económico.